Salud, el planteamiento de Pan Podemos y Roberto Arzú para la salud de los guatemaltecos. Mire, rápidamente le voy a decir algo porque me imagino que se están preguntando en la casa, es decir, sí, todo esto que está diciendo, ¿de dónde va a salir el dinero? Y nosotros sí hacemos nuestra tarea. Y probablemente, porque esa sería también la pregunta mía, ¿cómo se va a hacer para sostener todo esto? Nosotros hemos calculado que del presupuesto de la nación de los 88 mil millones de quetzales se pierde entre corrupción, poca eficiencia y poca austeridad alrededor del 10%. Estamos hablando de 8 mil millones de quetzales aproximadamente. Nosotros vamos a dar 2 mil millones de quetzales para seguridad, 2 mil millones de quetzales más, o sea, de más al año para lo que es salud, 2 mil millones para lo que es educación, 500 millones para reforzar el Ministerio Público que sea más ágil, igualmente al organismo judicial, 500 millones para hacer la Escuela Nacional de Fútbol y 250 millones de quetzales para lo que será el tema de captación de aguas para ayudar con todos esos sistemas de riego a todos los campesinos, especialmente en el corredor seco. Regresando al tema de salud o de educación. Salud, salud. El tema de salud, de esos 2 mil millones de quetzales, lo que nosotros pensamos hacer es que primero creemos en la medicina preventiva. La medicina preventiva es 10 veces más barata que la curativa. Entonces, realmente, aparte que es un tema humano, realmente vacunar a todas las personas de alto riesgo, el niño, la mujer embarazada y el anciano. Entonces, vamos a vacunarlo. Segundo, vamos a utilizar para hacer nuevos hospitales y para arreglar y equipar a los hospitales que están actualmente. Pero lo más importante que vamos a hacer también, adicionalmente a eso, es que nosotros vamos a romper el esquema del abuso que ha existido con la salud del guatemalteco. La salud del guatemalteco con nosotros ni se compra ni se vende. Y lo que ha pasado con estas multinacionales y farmacéuticas locales ha sido un abuso rotundo. Guatemala creo que tiene el segundo país de América Latina de los productos más caros de medicamentos. Al punto que en Argentina es 10 veces más barato y en México la mitad de precio. Pues nosotros le vamos a quitar primero el IVA a los medicamentos. Y vamos a abrir el mercado para que todos los productos que estén registrados en el mundo, en los principales entes regulatorios, puedan entrar a competir a Guatemala sin registrarse. Automáticamente ya están registrados. Y esa competencia va a hacer que baje eso. Si no llega a pasar eso, estamos dispuestos incluso a hacer hasta farmacias estatales porque no vamos a permitir que por lo menos baje a mitad de precio el tema de los medicamentos.